El Pasaje de Apocalipsis 3, 1 al 6 Desde hace dos devocionales estudiamos el mensaje del Señor a la iglesia de Sardis Se trata de un reproche directo, severo, para esa comunidad Desde el inicio de la carta le confronta con su pecado Tienes nombre de que vives y estás muerto Sin embargo, en esa congregación había cristianos fieles y verdaderos A los cuales el Señor llama a mantener la fe Leamos el pasaje, dice así Apocalipsis 3, 1 al 6 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Apocalipsis 3, 1 al 6 Independientemente de los errores de esta iglesia El hecho de que el Señor le escribiera una carta Significa que había esperanza Si no, el Señor lo hubiera ignorado Si no hubiera esperanza, el Señor la ignora y punto Pero no, le escribe una carta porque hay esperanza Ayer aprendimos que la vida de la iglesia es más Que un nombre o una fama La vida de la iglesia es un asunto de visión También aprendimos No me refiero a ayer Ayer y antier Es decir He aquí la enseñanza de hoy La vida de la iglesia es un asunto de discipulado Acuérdate y guárdalo Esas palabras son básicas La gran comisión que el Señor dejó a su iglesia Fue hacer discípulos Ese es el meollo de la iglesia Hacer discípulos No es solo predicar No es solo tener cultos No es solo dar clases No, no, no La gran comisión La encomienda del Señor para su iglesia es Hacer discípulos Y hacer discípulos incluye todas las áreas fundamentales de la iglesia La proclamación, la educación El servicio o la administración El compañerismo y la adoración En casi todas partes del mundo Los cristianos reconocemos estas cinco funciones de la iglesia La proclamación, la educación, la administración La comunión y la adoración En nuestra iglesia declaramos eso como nuestra misión Y decimos nuestra misión con un acróstico que es la palabra pesca Y decimos proclamar el evangelio Enseñar la palabra Servir al prójimo Convivir en amor Y adorar a Dios sobre todas las cosas Hasta mostrar el carácter de Cristo Y expresamos estas cinco funciones Todas ellas juntas son la gran comisión Son hacer discípulos Una manera como podemos definir disipulado es la siguiente Disipulado no es hacer que alguien sepa algo que no sabía Sino hacer que se convierta en alguien que no existía Repito Disipulado no es hacer que alguien sepa cosas que no sabía Eso cualquiera lo hace No, disipulado es algo más grande que eso Disipulado es hacer que esa persona se convierta en alguien que no existía Por eso necesita ponerse bajo la influencia de todos los ministerios de la iglesia De la proclamación, de la enseñanza, de la comunión, del servicio, de la administración, de la adoración Y esta es la tarea que el Señor le demanda a la iglesia de Sardis que realice Esta expresión Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete Puede resumirse con una sola palabra Transformación Y eso es lo que es disipulado Es hacer que una persona se convierta en alguien que no existía Al parecer no lo estaba realizando la iglesia de Sardis eficientemente Y esa era la razón de su enfermedad espiritual Tenemos que reconocer que la supervivencia de una iglesia De una generación a otra Depende de su disipulado Más que de que su culto esté muy lindo La supervivencia de una iglesia en una nueva generación Depende de su disipulado Depende de hacer discípulos Por eso Jesús dijo, hagan discípulos El día de hoy hay diferentes cosas Que dan motivación en las congregaciones cristianas O que se enfatizan en las congregaciones cristianas Por ejemplo, hay congregaciones que dicen que han crecido Porque implementaron cambios en su liturgia Por ejemplo, dejaron de cantar himnos y comenzaron a cantar coros Lo cual parece normal La vida cambia, las épocas son diferentes Y los cantos de ahora son los himnos de ahora Y me parece que está bien Pero también algunas personas Bueno, estos coros de ahora son acompañados por conjuntos musicales modernos Y todo eso me parece muy fantástico Pero también hicieron otra cosa Algunas congregaciones redujeron el tiempo del sermón Y aumentaron el tiempo de la alabanza musical Y atrajeron a multitudes Hay congregaciones donde se alaba por dos horas O hora y media y se predica un sermón de 15 minutos Y en ocasiones superficial Sin contenido bíblico, teológico o serio Otras aseguran que han crecido Porque implementaron experiencias que llaman sobrenaturales Es decir Pues fenómenos de caídas al suelo De expresión De lenguas Que no son los idiomas que se habla en la Biblia Que sucedieron en los hechos Pero fenómenos pues Que acontecen No quiero decir más para no ofender a nadie Pero Experimentan cosas que ellos dicen Que se trata del Espíritu Santo Pero que en ocasiones podemos identificar Que se trata de emociones Exacerbadas Fenómenos psicosomáticos Y también alcanzan a muchas personas Porque hay personas que necesitan Ese tipo de emociones fuertes Otras congregaciones han crecido Por la influencia y el carisma De un gran predicador Un tipazo de primera Un excelente Predicador Orador Y les impacta Y se llenan los templos Por ese gran predicador En todos los casos La membresía se convierte En algo que depende De la música Depende del conjunto musical Depende del carisma Del predicador Es decir Pudiera convertirse En algo superficial Que provoca Una transmigración De miembros De una iglesia a otra En ocasiones El compromiso con Cristo Es débil Y el problema radica En que puede aparecer Un mejor grupo musical En otra iglesia Y pues ahí van para allá A todos O puede aparecer Un predicador Muy elocuente En otra congregación Y ahí van para allá A todos O un nuevo fenómeno Emotivo sentimental Que las tumbadas Que la unción De la risa Que la unción De la borrachera Que la unción De las escobas Que la unción De no sé qué Y se pone de moda Y ahí va la gente Y llena ahora Ese otro auditorio Ese ex cine O ese ex teatro O bien el predicador Se va Se va a otro lugar O se muere Y entonces ¿Qué hacemos? Entra en caos La congregación En cambio Cuando una iglesia Se funda En las enseñanzas De Cristo En el discipulado De Cristo Cuando la educación Cristiana Es sólida Los cambios de moda Las experiencias espirituales Y los cambios De liderazgo No la derriban Permanece Porque está fundada Sobre el discipulado A ser discípulos Es hacer que las personas Se conviertan En alguien Que no existía Y ese alguien Que existe ahora Es un discípulo De Jesús No del pastor No del profeta No del apóstol Como algunos Osan llamarse Sino discípulo De Jesucristo Mire yo soy pastor Y estos devocionales Y los sermones Que predico cada domingo Bueno también predico Los sábados Y los miércoles Y todo lo que hago Tiene el afán El deseo La pasión De acercar a las personas A Cristo A Cristo No a mí Ni a mi iglesia A Cristo Usted que me escucha Así No No asiste a la iglesia Que yo pastoreo Usted no debe acercarse A nadie más Sino a Cristo Cristo es su maestro Ahora Los predicadores Los evangelistas Los maestros Somos instrumentos De Dios Para que las personas Se acerquen a Cristo Porque cuando el ser humano Se muere O cuando las circunstancias Cambian O cuando esa congregación Experimenta alguna situación Difícil Hay iglesias que se dividen Desaparecen O lo que sea No pasa nada Porque usted El creyente Se hizo discípulo De Jesús Y a Jesús No lo cierra nadie No No se muere No hay cambio alguno Él permanece Siempre Esto era El problema En Sardis Y como hemos dicho De otras iglesias También Los problemas Que hay en aquellas iglesias Del primer siglo Son problemas Son problemas muy similares Que los que tenemos nosotros A nosotros también Nos dice Dios Acuérdate y guárdalo Porque la vida de la iglesia Es un asunto de discipulado Así que Hagamos discípulos Y para garantizar Que Que en la próxima generación Sigan existiendo cristianos Necesitamos ser discípulos Los que ahora son niños En nuestra congregación Deben Convertirse en discípulos Y un día Estos que ahora Somos predicadores Maestros Un día Estaremos demasiado viejos O Habremos sido llamados Por el Señor A su presencia Pero habrá algunos Que ahora son niños A los cuales Disipulamos Y ayudamos a Convertirse en alguien Nuevo Y a ser discípulos De Jesucristo Y permanecerán Por eso el Señor Le exhortaba A esta iglesia de Sardis De esta manera Tan importante Recuerden Las dos palabras claves Le dijo Acuérdate Y guárdalo Y habría una tercera Palabra clave Si quiere usted Arrepiéntete Porque como no Lo estaba haciendo No estaba haciendo El trabajo De la Gran Comisión Necesitaba hacerlo Así que hermano Sé que Que estos sermones Porque están basados En este pasaje De Apocalipsis En donde hablan Las iglesias Pues son muy eclesiásticos Son muy Tienen que ver Con la iglesia Con la religión cristiana Con la fe cristiana Y a lo mejor Usted ni va a una iglesia Y le resulta Esto Menos llamativo Que cuando estudiamos Los proveedores O los salmos Pero por favor Si Dios Puso Puso en la posibilidad Que usted Escuchara esto Tal vez Es una exhortación De Dios Para usted Una hacia la iglesia Y sea discípulo De Jesús Acepte Era trabajar Y entonces Hortan los religiosos Tengo lo que sea Porque él Porque él me ordenó Pararme Y si pude Pararme A pesar de que Era paralítico Entonces tiene derecho A ordenarme Lo que sea Eso es ser discípulo Cuando aceptamos La autoridad de Jesús Sobre nuestra vida Y caminamos con él Y entonces garantizamos Que las próximas generaciones También tengan discípulos Hagamos discípulos Si usted es padre Y tiene hijos Haga discípulos De sus hijos Compártales la fe Enseñales El camino Del Señor Y si no Es parte De ninguna iglesia Usted Una hacia una iglesia Donde le hagan discípulo Donde usted pueda crecer Y ser transformado En discípulo Donde haya maestros Donde haya un plan De estudios En donde usted pueda crecer Y caminar con el Señor Y espero que estos Devocionales Que yo le comparto a usted Abonen Para que usted Se convierta En un discípulo de Jesús Y para los que ya son Discípulos de Jesús Para que sea mejor Discípulo de Jesús Cada vez Espero que esto sea útil Para usted Y me encantaría Encontrármelo el día de mañana Hasta pronto